La ciudad de Recife La ciudad de Recife La ciudad de Recife La ciudad de Recife de bimbo o sea realmente nosotros no tenemos nada ninguno ni con los homosexuales y con realmente los 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 racistas y los homofóbicos son otros lados hoy nosotros somos una raza bien alegre que hacemos hacemos mucho los brasileños hicieron lo mismo estaba en el primero fifa a maradona way quien es fifa y se va a escuchar contra croacia el grito o no oye como ven a la selección ya para el último partido yo los veo muy bien yo tengo mucha fe en mi selección sé que vamos a ganar me siento muy confiado sé que va a ser un poco difícil el equipo no es un equipo fácil pero sé que vamos a ganar dónde va a llegar la selección como la va para el quinto partido chile va a pasar en primer lugar en méxico en segundo lugar nos vamos a enfrentar en octavos y ahí nos vemos dejamos fuera chile y vamos para el quinto partido es la oportunidad de méxico como se están viendo las cosas porque los europeos se están yendo a casa es ahora o nunca ahora o nunca cabrones vamos como ven esto de la fifa que quiere quitar el cómo lo ven ustedes yo creo que ya es parte de lo que es el mundial la identidad de las borras más que nada incluso nosotros hoy vimos al partido de italia contra costa rica y la gente en el autobús y no eran mexicanos cantaban gritaban irdane la porra no no es parte de una ofensa ni nada por el estilo es solamente una manera del mexicano de festejar una manera de poder hacernos presentes en cualquier en cualquier estadio y que sepan que ese es méxico así poco a poco empiezan a llegar los aficionados mexicanos y mañana seguramente explotará esta emoción ya que también llega la selección mexicana y se espera que hay una excelente bienvenida en el hotel de concentración con imágenes de césar vicuña informó para récord tv de verana reyche